Este segundo semestre es un semestre muy interesante, siempre en todo México está plagado de festivales, de producciones, de eventos especiales y bueno, en estos ciclos de eventos especiales, reanudamos nuevamente este ciclo de conciertos, de llamado Miércoles de Ópera, del taller de la Ópera de Sinaloa, realmente es muy emocionante porque el próximo miércoles tendremos el primero de ellos, en el Socorro Astol a las 19 horas, con un programa realmente muy delicado, muy muy bello, va a haber voces que van a sonar por primera vez aquí en Culiacán, las nuevas adquisiciones de este taller, que son bastantes muchachos, ahorita el maestro Carlos Serrano va a comentar, veo caras ya conocidas del ciclo anterior, pero veo muchas caras nuevas y vamos a degustar estas voces nuevas. Entonces, realmente es muy emocionante nuevamente contar con el trabajo que realiza el maestro Carlos Serrano, el maestro David Ramírez, la dirección y asesoría escénica de Marcela Beltrán, Beltrán para estos jóvenes, que bueno, todos tienen su camino labrado en base a sus dotes, cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene su propia personalidad, cada uno de ellos funciona para unos papeles, para otros papeles, en fin, como comentaba Eduardo Elizalde, recientemente fallecido, el gran crítico y amante de la ópera, la ópera es un espectáculo sin límites. No sé si, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero los que no estamos tanto, recordamos las charlas del maestro Elizalde en el canal del Politécnico hace tres millones de años, en el periodo jurásico. Y el maestro Elizalde acaba de llegar, acaba de morir, pero él catalogó así la ópera, el espectáculo sin límites. Y yo creo que tiene razón, desde que una mujer en tuberculosis está cantando a pleno pulmón, creo que en la ópera se puede todo, eso y más. No existe espacio, no existe tiempo, existen historias, historias contadas, historias que aunque estén en otros idiomas, las entendemos porque están hechas en base de las bases humanas, que son las mismas a través de la historia. El amor, el odio, la traición, el misterio, subida y caída de gobernantes, asesinatos, todo ha sido lo mismo con el paso del tiempo. El mundo no cambia, solo da vueltas y eso queda plasmado en todas las historias de las óperas que los compositores nos han legado. Por eso una ópera de Mozart, como Don Giovanni, que se trata de un patán, de un ruin, funciona también en la época de Mozart, anterior a Mozart o en esta época del siglo XXI. Entonces nos damos cuenta cómo realmente es un espectáculo atemporal, es decir, no existe el tiempo y sin límites. Me puse a pensar qué quiero hablar, empezando por lo que ha sucedido desde hace dos años y es que un 80% de los cantantes en el taller ahora están internacionales. Por ejemplo, en una escuela muy especial que se llama Academy of Vocal Arts, estamos hablando de cuatro que son mayormente de Sinaloa, pero para esa escuela van 300, 400 personas adicionales. Y es una escuela que le dedica 70 mil dólares anuales a cada estudiante de educación. Y ese ha sido el propósito del taller, es darle ese escalón de donde estaban en la escuela, que se graduaron, un conservatorio, algún sitio, o algunos que no fueron a esas escuelas, pero que necesitan ese escalón para poder ir a competir en el mundo. Y eso es lo que está pasando, están en Sudamérica, yo no sé ni dónde está Germán. En España, porque cada vez que me escribe algo está en otro lado. Y él también ha estado ganando premios. Y recibo comentarios, por ejemplo, hace dos semanas, no me acuerdo cuando llegó Soaste, aquí a audicionar a 350 personas en todo el país, y que los que sobresalieron fueron los de Sinaloa. Y eso es muy importante, porque siempre me, como que yo decía, es que tiene que haber un sitio donde pueden irse un poco más allá de lo que es, por ejemplo, un conservatorio. Y una de esas herramientas es el miércoles de ópera. O sea, que ellos estén en escena tan a menudo, es la llave, es lo que está ocasionando que estén, gana, gana, gana. Y me encanta cuando me escriben, ¿dónde estás? En Berlín. Pues qué bonito. Hace nada más que unos meses estaban aquí, en el último concierto de miércoles. Entonces, a mí me emociona mucho que nosotros ya volvemos a empezar con los miércoles. Y también se van a buscar otros medios para que sea más a menudo, aquí con la ayuda del maestro. Se llama Adlib. Entonces, Adlibitum, pues eso lo usa como yo que me estoy inventando todo lo que estoy diciendo. Y ellos escogen, yo lo superviso, pero no le digan, pero ellos escogen lo que quieren, inclusive cuando tenemos conciertos con más formalidad, ellos son los que salen con la idea. Y me dicen, ¿qué vamos a hacer? Este miércoles es zarzuela. Ay, pero no sé qué. Pues vete y averigua entonces. Ponte a escuchar 10, 15, 20 zarzuelas y escoge el que tú quieras. Y esa es parte de la educación también, que sean independientes, porque demasiado dependen del maestro. El maestro le va a escoger el repertorio, el maestro le va a decir qué van a hacer. El maestro, no. Ellos tienen que ser independientes, porque cuando ya no estás en una escuela, estás solito. Entonces, si no aprendiste a escoger tu repertorio, qué voy a cantar en la audición, todo este tipo de cosas, eso se desarrolla. Inclusive, han habido en el pasado cosas muy cómicas. Por ejemplo, alguien, ¿qué digo? Cantando un área de zarzuela, que de ninguna manera se aprende, porque es un trabalengua. Bueno, la mujer de los 15, los 20, es más dulce que un pirulí. De los 20, los 30, borrachar. Y como ya yo sé, porque yo la canto y la primera o segunda vez también que la cante, se me trabó la lengua. Entonces, me da mucha risa, porque la mujer de los 15, los 20, chibirichibirichibirichí, la, 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 la. Y entonces se le fue la letra por completo y yo le dije, así, así es, así es, porque a mí me pasó. El mundo real así. Sí, el mundo real así. Ay, me acuerdo y me da risa. Porque yo estaba ahí sentado y yo digo, ajá, esto es lo que está pasando. Claro que sí, la, 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 la. Pero esas son las experiencias que pasan. O alguien que se le olvida entrar a la escena, alguien que no sé para dónde debe, alguien que se va para la izquierda en vez de la derecha. O sea, ese, la, estar a menudo en, en escena es lo que los entrena. Para cuando salen a todos estos concursos y audiciones, ellos dicen, yo estoy. No, no, ya tienen su experiencia. Y de dónde la sacaron, aquí.